Diputado Luis García Canacas, Casillas 19 Diputada Simplente, Walterina Portillo Cubas Y mi presidente, Yanni Rosenthal, urge el cambio Vamos liberales, queremos llevar el cambio Vamos liberales, necesitamos llevar el cambio Yanni presidente, necesitamos llevar el cambio Hermano tan cansado de estar inmigrando Abogados, doctores, policías, futbolistas, maestros, electricistas Mecánicos, vagos, cristianos, administradores, ingenieros Profesionales en mercadeo, digo etc Vamos liberales, queremos llevar el cambio Vamos liberales, necesitamos llevar el cambio Yanni presidente, necesitamos llevar el cambio Hermano tan cansado de estar inmigrando Abogados y el falto de trabajo, la delincuencia Poco a poco nos está ya dañando Vamos todos con Yanni pa' que venga el cambio Llegó el momento de unirnos, apoyarnos y amarnos Protegernos hondureños, todos somos yo catracho Cinco estrellas, el blanco significa yo la pared Ananana, ananana Proatán, la ceiba, Colón Come agua, Cortés, paraíso, Copán Choluzco, mora, sangrase, adiós La paz, lempira, intubuca, cotopeque Olancho, santa bárbara, valle y oro Yanni presidente Pero ocho años yo no he visto nada en mi nación Todo el país, Estados Unidos Los blancos y los negros Yo se mato, todos os mamá, buscan una vida Yo mejor Vamos liberales, queremos yo ver cambio Vamos liberales, necesitamos yo ver cambio Ya ni presidente, necesitamos yo ver cambio Mi hermano tan cansado de estar inmigrando Vamos liberales, queremos yo ver cambio Vamos liberales, necesitamos yo ver cambio Ya ni presidente, necesitamos yo ver cambio Mi hermano tan cansado de estar inmigrando Sabes cuántos de mis hermanos Y ambas están en este viaje buscando un sueño americano Todos por buscan una vida mejor Los que llegan los tratan como esclavos En vez de 20 dólares nos pagan Yo, cierto, somos hondureños ilegales Los aceptan tan peor Votemos por el Jan y rezamos y ahora la nación Todos los coranos podemos hacer Un Honduras y yo mejor Cero violencia, cero asalto, cero discriminación Cero envidia, cero crítica Vamos liberales, queremos ser el cambio Vamos liberales, necesitamos ya ver el cambio Ya ni presidente, necesitamos ya ver el cambio Hermanos tan cansados de estar inmigrando San Pedro, Choloma, Omoa, Pimienta, Puerto Ríos Puerto Cortes, San Antonio, San Francisco, San Manuel Santa Cruz de Jojoa, Villanueva y La Lima Cortes Hasta la próxima Are You Gracias por ver el video.